Hola, bienvenidos Tauro, es un placer de regresar contigo para tu energía general del mes de julio 2020. Espero que esté muy bien Tauro y vamos a ver juntos cuál es el mensaje predominante, lo importante para ti durante este mes de julio. Es una lectura muy general, así que puedes completar estas informaciones con tu signo ascendente y también tu signo lunar. Te invito como siempre a ver el video del colectivo de julio para tener aún más informaciones. Vamos Tauro, en sol, luna y ascendente, julio 2020. Tauro, sacamos tu primera energía fuerte que va a estar encima tuyo durante todo el mes de julio. Tauro, signo de tierra, sol, luna y ascendente. Tauro, ¿cuál es la energía fuerte para ti? Con los arcanos mayores del tarot de Marsella, Tauro, en sol, luna y ascendente. Bien, tenemos los enamorados, así que para ti julio es un mes de decisión, de necesidad de escoger entre dos caminos, dos situaciones, dos personas. Es un mes de claridad mental para poder escoger el buen camino para ti. Vamos a ver con Belín cómo se completa esta energía. ¿Qué te dice Tauro, Belín? Voy a mezclar un poco más. Tauro, signo solar, luna y ascendente, julio. Y tenemos la mesa con el planeta Venus, así que podemos ver que tal vez hay decisiones que tomar a nivel emocional. La mesa representa las reuniones con seres queridos, también reunirse con amistades o con personas cercanas de ti. Es una energía de alegría de estar juntos también. Entonces, tal vez tienes que tomar una decisión alrededor de quién se va a acercar a ti durante este mes de julio y con quién quieres compartir momentos de felicidad y de alegría. Ok, vamos a ver con las runas de Futar. Para ti Tauro, julio 2020. Tauro, julio. Tauro, el sol, luna y ascendente. Ok, tenemos dagas. La runa dagas nos indica luz. Entonces, sí, vas a tener claridad para tomar esa decisión justamente que necesitas tomar este mes. Dagas te dice luz y como algo va a cambiar definitivamente, algo va a ser muy diferente de lo que has tenido como acostumbrado de hacer o de vivir o de compartir tal vez con las personas. Entonces, si tienes dudas todavía, si empieza julio con dudas y no saber exactamente, no te estresa porque ya viene la luz con dagas que te va a ayudar a agarrar el camino correcto y tomar la buena decisión. Hay un cambio muy fuerte aquí con dagas de tu ser, de tu ser íntimo. Me parece que a nivel emocional hay un gran cambio para ti para que puedes ir hacia la luz y la felicidad y disfrutar porque con la mesa hay una noción de disfrutar momentos con seres queridos durante este mes. Vemos ahora más específicamente en su sector laboral y económico cómo resonan estas energías. Tauro, sol, luna y ascendente, nuevo proyecto, un trabajo nuevo, una actividad, un proyecto nuevo, se está abriendo. Tal vez hay que tomar una decisión alrededor de eso para poder sentirse feliz y cumplir, como decir, lograr algo que tú has empezado tal vez y que todavía no has visto la concretización. Parece que este mes te falta nada más una decisión para poder sentir este cambio feliz en su sector laboral. Vamos a ver con el corte, Tauro, ok, una carta de movimiento. Puede ser también que vas a cambiar de, puede ser de casa, de lugar, de trabajo. Sí, hay algo nuevo, sí, hay algo nuevo de todo modo y implica a tu familia también, seres queridos, reuniones. No es una decisión para ti solo, me parece, es decisiones global, colectiva para ti, tu familia, tus seres cercanos. Exactamente, hay oportunidad, hay varios, varios caminos que se abren en tu horizonte, en tu vida de actividad y laboral y vas a tener que crear uno de estos caminos que te representa, que para ayudarte a tomar una buena decisión, primero te van a ayudar el universo para darte la claridad de lo que realmente para tu ser íntimo y tu ser profundo, profundo, lo que es necesario para ti. Es algo que vas a descubrir, me parece, este mes, gracias a la sacerdotisa que pone a la luz algo que está ocultado, o algo que todavía no has descubierto y que vas a descubrir, a descubrir y con la emperatriz, dice que ya vas a dar toda esa sensibilidad, esa emoción en la creación de esta nueva situación para ti y acabar con algunos conflictos mental, representado por, disculpame, representado por los enamorados, para, con las dudas y la confusión mental de no saber cuál camino agarrar, ¿ok? y eso es realmente tú y otras personas, te incluye a ti, pero también te incluye, es muy importante, incluye esa decisión a otras personas también en tu vida. Tenemos otra vez los enamorados, entonces realmente mes de decisión para ti. Ok, a nivel económico veo que sí, está muy preocupado, está preocupado a ver cómo cuidar lo que ya tienes. Es como un miedo aquí de no tener lo suficiente, entonces cuida lo que tienes, pero te hace sentir perturbado mentalmente, ¿ok? A ver, voy a sacar todos y sigo. Ok. Tenemos los enamorados aquí, como te diré, necesitas realmente este mes y vas a tener esa clárida mental que veo para hacer evolucionar justamente con esa toma de decisión tu nivel económico, porque veo un progreso gracias a esa decisión, pero es necesario que cortas, que sea como muy cortante en tu decisión, sí, es momento de tomarla. No hay otra opción si quieres avanzar, porque veo que el nivel económico está sufriendo de falta o de angustia, de no tener lo suficiente, entonces esta claridad, esta decisión que vas a tomar, vas a poder hacer crecer y evolucionar tu economía. Hay algo que cortar, hay algo que terminar, hay un conflicto que tal vez o veo muchos tauros que ya no tienen trabajo ahora, lo veo claramente que se acaba y eso te genera conflicto en tu, con los demás, con tu familia, tal vez discusión, no conflicto, discusiones, porque hay preocupación por consecuencia de ya no tener trabajo por la economía. Pero eso es un hecho, pero lo que se ve es que hay un horizonte que se abre, ¿ok? Hay la luz con dagas, hay la mesa, hay reuniones, felicidad con tu familia, con tus seres que son importantes para compartir esa evolución, porque veo que algo está sucediendo para ti este mes que es genial, porque lo que deseas, lo que necesitas para sentirte mejor ya está por llegar, vas a recibir una comunicación, vas a tener una claridad que te va a ayudar a acercarte de una meta profesional más que todo y por consecuencia económica, porque realmente veo una aclaración, un alivio y una progresión económica. Tenemos en los caminos, los enamorados dos veces, los caminos aquí, estás en una crucero, se dice una crucero, un crucero de varias posibilidades y no te preocupes, el universo te va a ayudar, seguramente, con dagas no tengo duda, a saber cuál es la opción mejor para ti, más bien tienes suerte porque hay opciones, ¿ok? A veces estamos en un momento que nada se abre y aquí se abre para ti adelante. Ok, vamos a ver si tengo otro mensaje, sí, el cambio, hay un cambio profundo de tu ser, de tu equilibrio, vas a otra vez, otra vez, como decir, sentirte más balanza o más en armonía con tú mismo. También puede ser por algunos taurus que tienen asuntos legales o, sí, hay un cambio, hay decisiones que tomar para poder hacer mover la situación, ¿ok? Veo también que en la economía, si te estás preocupando, si tienes ansiedad y dudas por lo… porque las cosas no avanza, aquí va a venir, como te diré, la claridad y la decisión necesaria para hacer mover la energía de la economía y te veo enfocándote en eso este mes. Me parece que tu economía es muy importante para ti porque es lo que va a calmar tal vez discusión y preocupación a nivel familiar o a nivel con la gente con quien convive o de tu responsabilidad también. y vas a sentir otra vez el apoyo, porque exactamente tienes el apoyo de la gente cercana, tienes el universo y veo que con la mesa y la gratitud y la comunicación fluida aquí, veo que realmente vas a compartir tus logros, a compartir una buena decisión, un buen cambio con gente que amas, ¿ok? Vamos a ver aquí si tengo otro mensaje para ti, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Tienes que buscar esta decisión, el universo te va a ayudar a aclarar tu mente, pero sepa que de todo modo es una decisión que tiene que salir de ti, ¿ok? ¿ok? perdón, es una decisión que tienes que sacar adentro de ti y de... pero para eso hay como un sacrificio entre comillas que necesitas realmente terminar con algo para poder otra vez arrancar otra situación. Usted lo relaciona con su vida, pero me parece que es necesario porque tengo un sí a tomar otra visión sobre una situación que ya está obsoleta, ya que ya no funciona. Y entonces ahora tienes que tomar la decisión que va a cambiar tu ser interno. Es una decisión que viene de adentro, pero eso lo vas a recibir gracias a la claridad de Dagaz y gracias al universo que te va a poner adelante de ti opciones. Entonces, si dudas en cuál opción es agarrar, solo entra en ti, sientes que es necesario que tú hagas un cambio interno que va, que tiene que ir hacia tu balanza y tu armonía. Es en eso que tienes que enfocarte para ayudarte a tomar la buena decisión y vale la pena. Vale la pena. Vamos a ver en el sector relacional y sentimental cómo vibran estas energías. Entonces, las personas, como he visto, que no tienen trabajo y que están preocupadas por su economía, hay algo que les va a ayudar a salir de esta situación. Solo que tienes que tener un poco de valor para cambiar algo. Puede ser tu lugar, puede ser la manera que estás acostumbrada a trabajar, no sé. Pero hay un cambio interno que tienes que aceptar para poder avanzar hacia la luz para ti y tu armonía. Bueno, vamos a ver Tauro, el sol, luna y ascendente. En tus emociones, en tus relaciones sentimentales, cómo vibran estas energías. Vamos a sacar varias para poder tener claridad. Ok, puedo ver que hay un, tal vez, Tauro que tiene algunas relaciones amistosas con derechos. Es lo que veo. Aquí, estas relaciones para los Tauro, aquí en Resona, es lo que estoy diciendo, que tiene una relación de amistad con derecho. Toca algo de ti y a ver si esta relación te hace sentir completo. Completo o si te ayuda a crecer en tu amor propio. Porque veo que las personas que tienen pareja pueden sufrir de una situación, tal vez que su pareja tiene una amistad un poquito, como decir, no muy clara. O que usted mismo tenga una relación con una amistad que no es muy clara, donde hay una atracción física y eso perturba su relación con la pareja. Y veo que realmente la carta que está al centro es el amor propio. Veo que el más importante, entonces, si tienes que tomar una decisión para esta situación sentimental, tienes que ver cómo tú te sientes con tú mismo, con tu amor propio. Porque me parece que hay una situación aquí que no te ayuda a sentir bien. Ok, entonces puede ser que esa relación de amistad con atracción perturba o tu vida familial o tu ser personal si no tienes pareja. Entonces, por eso que este mes hay que aclarar esa situación y tomar una decisión hacia un desequilibrio, hay como un desequilibrio y hay que buscar el equilibrio en tus emociones. Vamos a ver con el corte. Veo muchos Tauros que quieren y que están protegiendo su familia, sus seres queridos, sí. Y para eso va a decidir tomar una decisión para otra vez reunirse y sentirse estable en su vida familial. Y eso es el buen camino, eso es la armonía que necesitas encontrar. Las personas que sí hay comprometida o cazada, Tauros, está esta situación que te hace sufrir, que te hace mentalmente, que te confunde, que no te hace sentir bien. Y es necesario tomar la decisión correcta para avanzar también en tu vida familial de pareja. Vamos a ver Tauros, corte. Si la familia es muy importante, bueno, cuando hablo familia, es familia de sangre, pero también todos los seres importantes, las amistades muy importantes, los seres queridos. ¿Ok? Esa es la familia, cercanos. Hay un movimiento, hay algo que se está moviendo en el centro de tu vida relacional, cercana, y viene, ¿cómo decir? Puede ser también que hay personas que no has visto desde hace mucho tiempo, que vivía de lejos, hay como un movimiento esta vez que está empezando, y por eso que tengo la mesa como reunirte con una persona o personas importantes que estaban lejos, o que tú vas a decidir moverte para encontrar y reunir con estas personas muy importantes. Viene fuertemente esa determinación, esa gana de, de, ¿cómo decir? de reunión y de arreglar situación conflictual este mes para ti. Estás decidido y como un buen guerrero va a ir buscando esta reconciliación necesaria si vives un conflicto emocional con una persona o varias personas. Los casados los veo muy, hay una decepción, aquí hay un estrés, hay algo que no te hace sentir bien y puede ser esa situación de una cierta persona, de amistad, es alguien que conocen tal vez la pareja, es un amigo, una amiga, y hay uno de ustedes, de la pareja, que tiene una atracción física con esa persona, nos está desarrollando un sentimiento que confunde totalmente tu compromiso, ¿ok? Pero lo que te puedo decir es que vas a buscar y tomar la decisión correcta porque usted sabe adentro tuyo y usted otra vez tengo la sacerdotisa aquí que me indica que este mes vas a descubrir realmente que quieres, realmente lo que sientes y lo que me parece realmente es lo que quieres es cuidar tus ejes queridos, tu familia, tu pareja y que vas a buscar la manera de reconciliar la situación y ponerla en equilibrio. Estás en un momento con dagas, está en un momento realmente de transición, está terminando algo y vas a empezar otras cosas, otro ciclo. Así que es inconfortable, tu mente está como confundida por ese gran cambio que está por llegar, pero me dice aquí que viene la materialización de tus sueños también. Si usted ha descubierto lo que quieres y lo que sientes, entonces lo puedes materializar este mes, puedes actuar para tener eso y salir de tus dudas porque yo veo que tu mente está con muchas dudas en muchas situaciones y veo también otra vez el movimiento, veo que es un mes de acción, de movimiento, de cambio para reequilibrar situaciones, para reconciliar con personas también y otra vez te digo que es adentro de ti vas a saber realmente lo que quieres y lo que sientes. Entonces eso es lo más importante para poder tomar esta decisión. Y para los solteros, bueno, puede ser que tiene una amistad con mucha atracción, pero veo que tal vez usted para que se siente bien quiere que esta relación evoluya, evoluciona de manera mucho más, como decir, comprometida, que sea una pareja, pero hay algo que le interfiere, hay algo que no ayuda a usted y a la otra persona a ser una pareja, puede ser porque esa persona vive lejos o se va o usted, pero hay un acontecimiento aquí que bloquea la evolución de su relación y veo que hay mucha pasión física entre los dos, pero como decirte, no es suficiente para ti. Parece que Tauro busca algo más estable y quiere reunirse, compartir más momentos con esa persona, así que también vas a tener una aclaración, un acontecimiento durante este mes que va a poder ayudarte a tomar una decisión con esta situación un poco confusa en tu relación con esta amistad. O vas a decidir nada más de compartir buenos momentos con esas personas y dejar fluir la situación para que se desbloquea de manera más natural y no tener tanta fuerza y ganas de tomar una decisión final. Pero veo que hay una decisión que te va a ayudar a reconciliar con tú mismo y con esta persona. Si hay confusión y conflicto. Vamos a ver cuál es el chakra Tauro que te puede ayudar, que tienes que abrir para tomar la mejor decisión, porque es un mes importante, es un mes para ti de transición, así que momento de acción. Y la primera acción que tienes que tomar es una decisión, que sea en tu nivel laboral, para tu economía o al nivel sentimental. Es todo tu ser, toda tu vida que está cambiando este mes. Y tenemos el tercero ojo, la conciencia. Así que abre tu conciencia, abre lo que no puedes ver con tus ojos. Quiere decir que tienes que entrar muy profundo en ti para sentir y tener conciencia de lo que quieres y lo que sientes al propósito de todos tus sectores en tu vida. Y tenemos el sacral, la sexualidad. He visto una atracción muy sexual, muy física, pero tenemos también la creatividad. Entonces, con esta emoción, con esta situación emocional que vives, tienes que ver más allá de la atracción física y crear una relación que te hace sentir bien con tú mismo, con tu amor propio. No olvidar de tu amor propio. Muchas gracias, Tauro. Espero que les haya gustado. Si es el caso, dale like, comparte, comenta y si quieres una, suscríbete también si no lo has hecho y si quieres una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que están abajo del video. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.